Hola gente, yo soy el Dr. José Castillo y como siempre te muestro lo trágico y lo divertido de mi profesión. Este video es para recordarte que siempre, siempre, siempre estoy haciendo contenido tanto aquí en mi cuenta de YouTube, en TikTok, en Instagram y en todos los lados. Te invito a suscribirte para que puedas ver todo el contenido y no te pierdas de nada. Gracias. Gracias.